He conseguido y arreglado el micrófono este, o sea, ¿os acordáis el vídeo de Churk que subí el otro día súper busteado? Es like, damn, no sé qué pasó, sigo sin saberlo, o sea, he estado una hora probando distintas cosas, bajándome drivers que ni siquiera existen para este micrófono y, damn, boy, o sea, lo he solucionado, se nota, ¿no? En fin, ese no es el tema importante de hoy, tenemos muchos temas importantes por los que pasar. Algunos son temitas que os he ido comentando salteadamente en algunos vídeos y quiero aprovechar este vídeo para reunir todos esos temas importantes de los que hemos estado hablando. ¿Cuándo y cómo veremos a Nocris? Que sí, están Destiny 2 y no me refiero al asalto terreno extraño. ¿Cuándo veremos a Sabazún? Que se ha encontrado en Destiny 2 y, sí, o sea, de algún modo, no sabemos ni cómo, ni dónde, ni quién la ha encontrado, pero esta es la imagen, hablaremos de ello. Hablaremos sobre la corte de Oryx 2.0, bueno, lo más parecido a la corte de Oryx y el qué onda ocurrirá ahí, y por qué apareció en el trailer de The Beyond Light. Hablaremos sobre la sala de la pirámide oscura, rodeada de razas y otra serie de salas secretas muy interesantes. Pasaremos por otra serie de noticias sobre lo que está por venir y, fuh, demasiado, ¿no? Demasiado. Pero creo que esto ya os sirve como para saber que este vídeo os va a molar, así que preparados para ello. Por cierto, hay un nuevo sorteo de un emplema exclusivo, la tercera marca del coleccionista, se llama, si no recuerdo mal, es el que veis de fondo en pantalla y para participar solo tenéis que seguirme y darle me gusta en Facebook y reaccionar al post del sorteo, es decir, darle un like o lo que sea, así que así de sencillo. ¿Queréis participar? Links en la descripción. Quiero comenzar el vídeo dándole un gran shoutout a JB3 por encontrar montones de los glitches y escenas de las que vamos a hablar hoy. ¿Vale? JB3 se dedica principalmente a los glitches y, como veis, ha logrado cosas muy interesantes como acercarse a la estatua de Marasov, a la pirámide, a la pirámide de Mercurio, al del ericto de la decisión, al monstruo de Titán, o sea, tiene vídeos muy interesantes, por ejemplo, un portal secreto en el jardín, también ha encontrado enemigos secretos por ahí, me notaros que probablemente no vayan a terminar de hacer nada con ellos, esos en particular. El caso es que ha encontrado montones de cosas secretas y muchas de ellas son de cosas que aún esperamos ver dentro del juego. Así que dicho eso, os recomiendo seguir a JB3 si aún no lo hacéis y continuamos. Comenzamos con su vídeo de la corte de Oryx 2.0, que, atentos, no es la corte de Oryx, aparece como corte de Sabazún, pero todos los que jugaron Destiny 1 la recordarán como la corte de Oryx, porque es exactamente igual. Este camino, por cierto, es distinto, obviamente, al de la corte, pero una vez pasa por esa puerta, no hace falta decir que es exactamente igual a la sala de la corte de Oryx, que enseguida os mostraré originalmente si es que no la habéis visto o queréis recordarla. Pero definitivamente algo ocurrirá aquí esta temporada. No sabemos si será algo más elaborado, algo parecido a la corte de Oryx, aunque sea tirando hacia ello, o si simplemente una misión de historia que terminará aquí. Pero definitivamente aún queda ver esta sala y definitivamente aguarda algo muy interesante. Cabe destacar que esta imagen, y es muy interesante, solo se ve en un tráiler hasta ahora que aparece en las subclases de Beyond Light. No tengo ni idea de por qué decidieron escoger esta imagen, enseguida lo veréis, pero escogieron esto, ¿vale? Ahora veréis el caminito. Y es interesante, o sea, bueno, también aparecen escenas de la mazmorra, de la profecía, ¿vale? Así que probablemente tenga que ver con bastantes escenas de temporada, de los visitantes en general. Pero bueno, básicamente nos confirma que 100% veremos esta zona en adelante. Aquí la tenéis, esta es la escena a la que me refería. Aquí veis la zona ya completa, sin estar glitcheados, digamos, y vemos a los tres guardianes avanzando hacia la zona. Luego ya cortan y pasamos directamente a la mazmorra, así que, bueno, obviamente mezclan bastantes imágenes de la temporada. Y bueno, solo quería citaros eso por si no os habéis dado cuenta de que aparece en el tráiler de las subclases, lo cual es un dato interesante. Aquí podéis ver cómo era la corte de Oryx, ¿vale? En cada una de esas estatuas, que por cierto tienen distintos niveles, puedes encertar, depende de qué runa, depende del nivel. Y aparece un enemigo más o menos poderoso con, obviamente, mejores o peores recompensas. Como os digo, no sabemos si esta será la mecánica que tome esa nueva corte de Oryx 2.0 que hemos visto por ahí. Mejor dicho, corte de Sabazún. El caso es que un escenario así no es por casualidad. Y por cierto, en términos de lore e historia, ¿por qué Sabazún está recreando zonas tan parecidas a las de Nocris? Porque no es la única, perdón, a las de Oryx. Porque no es la única esta que hemos visto, es decir, esta corte de Oryx 2.0. Sino, también en otra de las misiones de interferencia que ya habéis jugado varias veces, si habéis estado jugando esta temporada. En una de ellas también vemos un escenario muy, pero que muy similar al escenario... Espero os lo voy a enseñar. A esto, ¿vale? El asilo. Esta escena es del rey de los poseídos dentro del acorazado. Y si lo recordáis, había que limpiar la zona central y luego ir a dos plataformas, a la izquierda y a la derecha. Donde se encontraban un par de magas. Al eliminarlas y estar suficiente tiempo encima de la plataforma, abríamos la puerta de aquí. Que es básicamente lo que hacemos en el enfrentamiento de una de las misiones de interferencia en las que tenemos que limpiar primero zona izquierda, derecha, activar las plataformas y luego en el centro y podemos entrar. Aquí está la otra zona de la que os estoy hablando. Ahora no he encontrado ninguna otra imagen mejor, pero ya sabéis que cuando vais por aquí, luego tenéis otra plataforma con la que interactuar aquí, otra aquí y luego al abrir la tercera plataforma pues ya podéis entrar. Creo que es importante destacarlo. Y ahora en cuanto a la razón de por qué son tan parecidos, tiene que ver con los mundos trono y con que Sabazún le ha copiado bastante a Oryx en términos de la creatividad y demás que ha tenido. Es decir, son como conocimientos que comparten de algún modo. O sea, he leído algo por ahí. No es un vídeo de Lorea, así que no nos vamos a poner a profundizar tanto en estos pequeños detalles, pero es un pequeño detalle interesante para que investiguéis a aquellos que os interesan estas cosas. Ahora, no es lo único que encontró JVC, ya habéis visto que encontró montones de cosas interesantes y esta es otra de las salas que esperamos visitar durante esta temporada de los visitantes. Tanto esta como por cierto la anterior, la corte de Oryx 2.0, se encuentran junto a la misión interferencia. Es decir, para glitchar tienes que ir, bueno, está cerca de esta zona, lo que significa que eventualmente en algunas de las misiones interferenciales visitaremos estas salas. Y esta, no hace falta decir que también está más que interesante con las distintas razas rodeando y observando a la pirámide, que es como que acaba de llegar. En fin, se ve muy interesante y definitivamente, como mínimo espero un gran diálogo de esta sala, ¿vale? En fin, decidme qué opináis vosotros abajo en los comentarios, pero no nos entretengamos y pasemos al siguiente misterio. Aquí tenemos al pinche Nocris, y es que sí, o sea, JVC también encontró a Nocris dentro del juego. Para ser sinceros, por cierto, si no me equivoco, lo encontró otro jugador antes que él, ¿vale? Como que subió una imagen, pero JVC pues hizo el glitch completo, fue ahí y nos mostró la zona donde veréis que está Nocris. Y no solo eso, sino que se puede interactuar con él, es decir, puedes luchar con él, por así decirlo. Al destruir uno de los caballeros que lo rodean, que como veis le rodean a otros enemigos, pues sueltan las bolas necesarias para lanzárselas a Nocris y romper el escudo, al igual que en el asalto terreno extraño. Así que es muy interesante que nos volvamos a encontrar a este enemigo, en particular que es de los más interesantes de la colmena porque es el único hechicero hombre, es decir, de género masculino, ¿vale? El resto son todas hechiceras, todas magas o brujas, como queráis llamarlas. Y además, esta temporada tiene mucha importancia de este personaje porque, para los que no lo recordéis, tuvo una importante reunión con Sabazún en la que hicieron un trato. Nocris le iba a pasar su conocimiento sobre la resurrección a Sabazún y Sabazún le iba a enseñar también un par de truquitos a Nocris, por así decirlo, ¿vale? Resumiendo, tuvieron una importante reunión y, bueno, algunos pensaban que Nocris está muerto, no lo está, no hace falta decirlo, además de que es el crack de la resurrección, ¿vale? O sea, su main habilidad, por la que lo diferenciamos de otras magas, es porque puede hacer resucitar enemigos dentro de lo que es el lore y la historia. Así que muy interesante que nos lo volvamos a encontrar y veremos qué tiene que, bueno, qué tiene que decirnos, qué tiene que ocurrir aquí. O sea, ¿será como una mejor introducción a Nocris? Es decir, ¿va a ser un personaje más importante en adelante? ¿O será aquí cuando por fin lo derrotemos? No sé, pero definitivamente está interesante, sobre todo por su relación con Sabazún. Y como os digo, es otra zona que esperamos visitar durante las misiones de interferencia, ya que se encuentra junto a ellas, junto a la zona de Io. Bien, y ahora esto es muy interesante, no sé cómo JBFucking3 encontró esta imagen, porque no la ha tomado él, ¿vale? Dice que no conoce la fuente de dónde ha salido esta imagen y es en plan, vale, pero dónde la has encontrado igualmente, no es, no sé, no sabemos cómo la ha encontrado y creo que no es algo que nos comente aquí en el tuit. Sin embargo, esta es una imagen de lo más parecida a Sabazún, de hecho la llama Sabazún, no sé si es que él sabe algo que no sabemos. El caso es que sí, o sea, probablemente, haciéndonos un poco la idea de lo que puede ser, pues podría ser Sabazún, teniendo en cuenta que tiene mucho que ver en Destiny, que ya se la está presentando de una forma más formal con la carta del inicio de esta temporada, la relación que está teniendo con Nocris y el hecho de que sabemos que va a ser la reina bruja, ¿vale? En la próxima gran expansión de 2021, así que podría ser ella, podría ser ella. Y como veis, tiene alas. La verdad, no he llegado a estudiar del todo el por qué llegan a tener alas algunos miembros de la colmena, como por ejemplo Oryx, pero que sepa, Oryx es el otro único con alas que hemos visto, así que quizás esto es como una representación de eso, de un gusano de la colmena que ha alcanzado una de sus formas finales, al igual que Oryx lo hizo. Podría ser, pero sí, puede ser Sabazún, no os digo que lo sea, ¿vale? Pero podría serlo. Y me gustaría que me dijerais qué opináis sobre ella abajo en los comentarios, creéis que puede ser o no, y dónde vergas creéis que nos encontraremos a esta mujer, o sea, de algún modo la ha encontrado dentro del juego, ¿vale? No sabe la fuente, pero like. No sé, ¿qué opináis vosotros? Me parece muy interesante, pero como aún no hemos sabido nada más sobre ella, pues es otro de esos datos que aún me siguen dando vueltas a la cabeza. Ahora, por otra parte, pasando por otros detalles aún, descubrimos varias aventuras de la fiesta de las almas perdidas, ya pasamos por ellas, los detalles y eso. El caso es que una de ellas nos hablaba de la casa de los reyes y el interés de la colmena en ella en el acorazado, y eso nos hizo pensar que quizás regresábamos al acorazado, porque es que además dentro de Destiny 2 se encontraron clips, es decir, tú mismo, mientras volabas a un planeta, creo que era Mercurio, ahora no estoy seguro, como que se bugueaba el juego y te mostraba como si estuvieses llegando al acorazado. Por no mencionar también que en la cinemática final de Destiny 2 Vanilla, nos muestran las distintas destinaciones que íbamos a visitar, y de hecho es algo que nos confirmó Dish o no sé si Luke Smith nos confirmó que eran las destinaciones que íbamos a visitar en ese orden, solo que después de separarse de Activision cambiaron mucho los planes. Todos modos, el acorazado estaba ahí, o sea, es decir, en plan, no lo sé si todo esto tiene aún más sentido, pero una de las teorías también es que quizás esa corte de Oryx 2.0 de la que hemos hablado antes sea el lugar donde, bueno, al que se refiere como acorazado, ¿vale? Así que esa podría ser una interesante relación que tiene entre la aventura y esa zona, y eso quizás nos haría pensar que no regresamos ahí hasta la fiesta de las almas perdidas, que empieza el 6 de octubre. Mira, solo quiero relacionar algunos datos que creo que pueden tener importancia, pero la verdad aún no me veo capaz de completar este puzle, ¿vale? Es decir, de terminar de unir las piezas y decir esto es lo que va a pasar, porque tampoco es que esté tan claro, pero creo que todo esto es más que importante. Hablando de otro contenido que aún queda por venir, pues está el evento en vivo, final de temporada, protocolo calamidad, ya veremos qué ocurre, ¿vale? Hasta ahora solo podemos teorizar, pero definitivamente es lo más parecido al final de Destiny 2. La llegada de la oscuridad, un nuevo elemento, la idea de montones de planetas, contenido, vendedores, o sea, sí, o sea, de algún modo es como que está terminando Destiny 2, y aunque esta temporada se note flojilla, porque es que además la han aplazado dos meses, creo que tiene que tener un final guapo, ¿vale? Que aún quedan cosas guapas que pasar, como esas cosillas que os he comentado. En fin, pronto veréis un vídeo dedicado al tema y al estado del juego, por cierto, en plan el por qué todo esto nos va a llevar a lo más parecido a Destiny 3, pero muy interesante está ese vídeo porque ya está preparado, hacedme caso que os va a molar, pero pronto hablaremos de ello, ¿vale? Por ahora, esas son algunas cosillas que nos quedaba por ver dentro del juego, así que decidme qué opináis sobre ello. Y ahora, terminando con un par de noticias breves, rápidas, pues que sepáis que este mismo martes, es decir, hoy, cuando comience el reinicio, no solo llegará control e impulso, que es como pequeño dato para los que estéis farmeando bajas con supergranadas, o con algún arma como lanzagranadas que cuesta más en matar, pues control e impulso es mucho más fácil matar con esas cosas, ¿no? Y al margen de eso también habrán dobles recompensas para ocasos, empezando con Lago de las Sombras. O sea, el mejor método de farmeo de materiales exóticos, y exóticos en general, porque en esos casos también te puede caer, en años. Dobles recompensas en Lago de las Sombras, que es el ocaso más fácil, más rápido, es impresionante esto. O sea, es que 100% es el mejor método de farmeo en años. Así que, por favor, aprovechadlo, se lo recordaré, como no, con este reinicio, cuando llegue más tarde, así que atentos a eso. Bendiciones, decidle a vuestra madre que la queréis, suscribíos o no lo estáis, preparados para más vídeos, y nos vemos, como no, en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.